Hola, yo soy Matias, soy Luthier acá en Ría Lutería, y hoy vamos a ver los puntos a considerar en la elección de nuestro instrumento. Bueno, lo que tengo yo acá es un astratocaster, como vimos en el capítulo pasado. Normalmente esta guitarra se ocupa para lo que es hard rock, en algunos casos metal, pero principalmente blues, como lo que es Steve Ray Vaughan o Eric Clapton. Bueno, también tenemos otros personajes como Ingmar Anstin o Adrian Smith, que tocan metal. Eso es gracias a un par de modificaciones, ya sea las cápsulas, su setup de Kiko, etc. Pero normalmente esta guitarra es un estándar clásico, para todo lo que es un poquito más blues, sonidos más delgados. O sea, si tú quieres un sonido como el de estas personas, yo creo que esta sería la mejor opción que podrías encontrar en el mercado. Bueno, acá yo tengo una Let's Pull Epiphone. Bueno, esta guitarra está dirigida para un público más como del hard rock, tipo Led Zeppelin, etc. Ya que tiene estas cápsulas que te dan ese sonido con un poquito más de salida. Bueno, mucha gente ocupa este tipo de guitarra, como también lo aprendecían con las astratocaster. Con modificaciones puede hacer que uno suene como quiera, también depende del setup. Pero si tú quieres tocar hard rock, estilos un poquito más clásicos, entre los 70 y 80, por ejemplo Slash, lo que hace Guns N' Roses, esta sería la perfecta elección para tu instrumento. Bueno, esta que tengo acá es una Epiphone 2, semi-caja o semi-hueca, ya que el centro es sólido, pero los lados son huecos. Lo que produce una mayor sonoridad, un sonido un poquito más acústico. De hecho, esta guitarra ya suena por sí sola. Está un poquito más acústico, pero ya tiene un sonido. Tanto las semi-huecas como las full-huecas, o sea, las que no tienen un centro sólido, las ocupan... Es bastante versátil este instrumento, pero en general se ocupa para blues o jazz. Bueno, esta guitarra se puede, este mismo modelo, lo podemos encontrar en alguien como Eric Johnson, B.D. King, o el mismo Dave Grohl de Faux Fighters, por ejemplo. Ya son estilos totalmente distintos. Pero si tú quieres tocar algo orientado desde el hard rock hasta el jazz, algo un poquito más clásico, yo creo que esta sería la gran opción para tu instrumento. ¡Gracias!